La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente cautelosamente quise llegar Disculpe señorita solamente le quiero comentar Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Como camina, como baila por usted yo vendo mi alma Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Givirot, movirot, everybody chumbo Con permiso abra paso llego en la niquila los capuchitos Givirot, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay Yo me decí de que vos es muy gustosa Vos es la epidemia que acabó mi corazón El río de llaneiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la tentación Y todas las mujeres se median con este swing Si es el que yo les canto no se pueden resistir Original es el demente el de Sargemaj Y lo que está en la pista de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena friend y que tú en Panamá Echas con los valientes y a todas las señoritas Taleta preparada ¿Dónde venimos a tocar? Señorita, a mí me gusta su style ¿Cómo camina? ¿Cómo baila por usted? Yo enseño mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, he really like it's your style 최근 a mí me gusta su style Woo where up, give it up, homie, eachpiel Con permiso caballero, llego el aniquilador La push it up, give it up, everybody chombo Repetimos nuevamente este coro, por favor Señorita a mí me gusta su style 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 ¿Cómo lo conseguiste mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? ¿Cómo lo conseguiste mami? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo lo conseguiste el cuerpo de campeona? De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Tomame arrabato conmigo tan De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Ay mami a mí me gusta su style Gracias por ver el video.